hola qué tal mi gente de youtube hoy les vengo a enseñar cómo armar nuestra propia bocina bluetooth así es bueno para esto yo he encargado previamente este accesorio este es el controlador bluetooth aquí vemos que podemos ingresar usb tarjeta memoria y claro por supuesto bluetooth este tiene un costo aproximado de 5 dólares más o menos es un costo muy bajo el accesorio viene con el principal el modem principal control remoto y cable para la luz cables para las bocinas la bocina grave y la cocina aguda y el cable de 12 voltios por si lo quieren conectar a su carro de esta manera así que vamos a tener que desarmar nuestro cajón yo lo he desarmado previamente para no hacer muy largo este vídeo así que pues ya lo tengo desarmado solo es de desamblar todo esto vamos a desarmar esto ya estoy ya lo tengo desarmado esta es mi bocina no pude encontrar otra más pequeña más grande bueno cada quien tiene sus gustos y aquí tenemos las bocinas bocina grande chica aguda y grave ok aquí lo que pretendo es enseñarles cómo vamos a instalar esto lo principal es que no nos estorbe a la hora de armar nuestro cajón tenemos nuestro cajón aquí vamos a ver esto que a donde lo vayamos a meter no nos estorbe la parte del imán aquí sólo vamos a hacer esto ahora la medición la tomamos así ahora vamos a voltearlo y hacer más o menos y el cuadro que esté más o menos entrado para ver dónde va a ir nuestro recorte sí yo creo tengo más o menos entrado y voy a hacer unos pequeños puntos para ver más o menos dónde irá mi recorte así que voy a hacer el recorte ya hemos recortado hemos hecho aquí la ventanilla un poco chueca pero pues lo importante es que ya está ahora vamos a proceder a ensamblarla vamos a ver aquí ensamblamos esta parte con cuidado que no vayamos a variar estas partes y parece que ya está ahora estos tornillos yo los he conseguido aparte porque creo que no venían incluidos pero podemos sujetarlo con un poco de pegamento si tenemos un poco de super blue con la loca o no sé cómo lo conozcan yo tengo en este caso estos tornillos que he conseguido aparte tal vez vengan en mi caso no me llegaron pero ya los tenemos así que vamos a proceder a armar esto y regresaremos cuando ya esté armado ok continuando con la instalación vamos a ver que ya tenemos aquí instalado atornillado a nuestro dispositivo de audio y vamos a ver aquí a este lado bueno viéndolo así y lo vamos a girar para que podamos ver nuestra derecha por así decirlo vamos a girar no así exactamente y aquí no nos dicen para qué bocina es por lo que yo investigué donde lo compré así que espero que sea así no nos da ninguna especificación acá pero tenemos los dos cables podemos probar probar de una por una o si ustedes quieren hacerlo como yo bueno también yo estoy viendo que este de este lado así como le di la vuelta vamos viendo otra vez así del lado derecho acá este es el de la bocina aguda o el de la pequeñita y es el de la bocina grande por así decirlo así que vamos a ponerlo de esta manera aquí tenemos nuestra bocina en nuestra bocina tenemos dos polaridades el positivo y negativo el positivo está marcado con una cruz así que en el positivo no sé si alcanzamos a ver un poco si así parece ser hay una cruz de positivo y una raya de negativo así que ahí en el positivo vamos a poner cable rojo este como les decía de la derecha de la bocina pequeña o de las agudas y este de la grande de la grave vamos a si ustedes tienen soldadura estaño en casa es fácil yo aquí lo estoy haciendo porque pues es casero como por así decirlo entonces vamos a meter aquí vamos a dar unas vueltas aquí y lo mismo con la bocina pequeña y vamos a proceder a aislar todo esto para que quede muy bien todo esto que tenemos acá atrás esto queda cancelado puesto que ya estamos instalando un nuevo sistema esto no lo vamos a ocupar vamos a estar ocupando nuestro nuevo sistema ya aquí instalado bocina grande y bocina pequeña y vamos a proceder a armarlo así como está vamos a proceder a armarlo y continuamos con el video ok así que vamos a proceder a conectarlo a la luz ya está conectado a nuestra fuente de toma corriente aquí yo tengo previamente instalada unas dos tres canciones ya lo vamos a probar con bluetooth y también tiene para tarjeta micro cd aquí está nuestro control nuestro pequeño control vamos a conectar nuestra memoria usb vamos a desconectar esto podemos conectar a radio tenemos radio y vamos a lo importante el bluetooth vamos a con el control vamos a teclear el modo o mode y ya está aquí listo ahora vamos a nuestro celular yo ya lo he conectado previamente pero vamos a verlo aquí vamos a ir aquí a conexiones bluetooth y vamos a dar en buscar desconectado vamos a darle en buscar es esto yo ya lo tengo aquí conectado pero si ustedes tienen otro celular diferente pues hay que buscarlo le damos en emparejar emparejado vamos a ir a ver Bueno amigos, creo que es todo por hoy Próximamente estaré subiendo más videos Para ayudarles, dudas Cualquier pregunta Déjenlo en los comentarios